dieta de la chela para bajar hasta 5 kilos en un mes internet no se cansa de innovar con los remedios cada vez más extraños para perder peso de forma rápida y además deliciosa después que se hiciera popular la dieta del vino ahora viene una que incluye en tomar de forma regular otra de tus bebidas favoritas la cerveza múltiples estudios publicados recientemente ha confirmado que beber cerveza es bueno para la salud no sólo ayuda a prevenir enfermedades del corazón por ser una fuente de minerales vitaminas fibra potasio y magnesio sino que también ayuda a retrasar el envejecimiento y darle brillo a tu pelo pero como es que también nos ayuda a perder peso muy sencillo no es un secreto que cada que tomas cerveza inevitablemente tienes que ir a baño en cuestión de unos minutos esto se debe a sus propiedades diuréticas las cuales te ayudarán a perder peso si estás reteniendo líquidos pero además esta dieta promete perder kilos quemando calorías en qué consiste para cumplir con la promesa de bajar hasta 5 kilos en un mes la dieta solo te pide consumir diario un vaso de 500 mililitros de cerveza en la temperatura más fría que puedas casi helada mientras que el resto del día lleves una alimentación normal sin abusar de grasas o carbohidratos una solución rápida deliciosa fácil y efectiva de perder peso porque funciona basándose en las leyes de la termodinámica plantean que la ingesta de 500 mililitros de cerveza a 0 grados cada día implicaría un gasto de 18,500 calorías en nuestro cuerpo para elevar 500 gramos de esta bebida de 0 grados a 37 grados en otras palabras nuestro cuerpo quemará calorías elevando la temperatura de la cerveza a nuestra temperatura corporal sin limitarnos en las comidas ni realizar esfuerzos físicos pues sólo con un vaso puedes quemar muchas más calorías que haciendo ejercicio es recomendable la respuesta es no es importante recordar que la cerveza al final es una bebida alcohólica que se debe consumir con moderación y aunque tiene muchos beneficios no es recomendable beberla de forma diaria